Hace poco más de 10 días encendió las alarmas de todos sus fans alrededor del mundo cuando anunció, a través de su cuenta de Instagram, que se veía a posponer sus conciertos en los Estados Unidos y Canadá a raíz de un problema de salud. Sin embargo, para tranquilidad de todos, el propio Mickey Ager volvió a mostrarse en las redes en buen estado de salud y de excelente ánimo tras la intervención del corazón que le debieron realizar y que consistió en reemplazarle una válvula aórtica por un catéter. A Walking Dead Park, un paseo por el parque. Publicó el líder de los Rolling Stones en sus redes sociales junto a una imagen donde se lo puede ver con camisa jeans, zapatillas y una gorrita en lo que se presume es el Central Park de Nueva York. En definitiva, una buena noticia para todos aquellos que esperaban ansiosos una nueva gira de los Rolling Stones. Que iba a empezar justamente en los lugares donde debió aplazar sus presentaciones a raíz de la operación a la que se debió someter. Lo lamento por todos nuestros fans en Estados Unidos y Canadá con tickets. Yo realmente odio tener que dejarlos así. Estoy devastado por tener que posponer la gira, pero voy a estar trabajando muy duro para estar de vuelta en los escenarios lo antes posible. Nuevamente, mil disculpas a todos, fue el mensaje que envió a través de sus redes el 30 de marzo pasado. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo, me estoy sintiendo mucho mejor. Muchas gracias a todo el personal del hospital por haber hecho un excelente trabajo. Publicó hace casi una semana, tras ser intervenido quirúrgicamente durante los primeros días de este mes. Ahora, seguramente todos sus seguidores alrededor del mundo esperan ansiosos que haya novedades acerca de los 17 conciertos de su gira, No Filter, que preveían comenzar el próximo 20 de abril que el grupo debió cancelar en los Estados Unidos y Canadá a raíz del problema de salud de su cantante.